Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Rita. Hoy les voy a preparar un licuado para todas aquellas personas que deseen bajar de peso. ¿Cómo eliminar grasa de nuestro cuerpo mientras dormimos? Este licuado que les voy a preparar, se lo van a tomar todas las noches, por un largo tiempo de 3 meses. Esto va a ser exclusivamente su cena. Bien, este licuado le va a quemar la grasa de su cuerpo mientras usted duerme. ¿Qué vamos a utilizar para hacer nuestro licuado? Vamos a utilizar un pedazo de sábila, el cual lo vamos a ocupar con todicáscara. Le vamos a retirar los laterales, o sea, las espinas. ¿Qué cantidad de sábila vamos a ocupar? Vamos a medir nuestros cuatro dedos de la mano y en la cantidad que vamos a utilizar. Vamos a poner en un recipiente a hervir agua. Una vez que esté hirviendo, vamos a soltar el pedazo de sábila en el agua y la vamos a dejar reposar por tres minutos. Esta forma de introducir la sábila en el agua caliente es para retirarle el yodo. Aquí ya está hirviendo mi agua, le voy a apagar al fuego. Vamos a introducir la sábila y la vamos a dejar reposar por tres minutos. Vamos a utilizar un vaso con agua, un pepino con todicáscara, un pedacito de jengibre. ¿De qué tamaño el jengibre? O sea, la mitad de su dedo pulgar. Vamos a utilizar una cucharada cafetera de vinagre. ¿Qué tipo de vinagre? El vinagre que ustedes tengan en casa. Una rebanada de piña, le vamos a retirar la cáscara y el centro a la rebanada de piña. Si usted es diabética, este licuado le va a ayudar a bajar la glucosa. Si usted padece de presión alta, esto le va a ayudar a bajar la presión arterial. Si usted tiene alto el colesterol o los tritlicéridos, esto también le va a ayudar a disminuirlos. Ya tenemos picado el pepino, la piña. Vamos a licuar todos los ingredientes. Vaciamos el pepino. El pedacito de jengibre. La piña. La cucharada de vinagre. Un poco de agua. Vamos a retirar la sábila del agua. La vamos a incorporar al vaso de la licuadora. Cuando nuestros ingredientes hayan quedado bien licuados, le vamos a agregar la otra poca más de agua. Esta cantidad es la que sale del licuado. Es la misma cantidad que ustedes se van a cenar. Me lo voy a tomar. El sabor que tiene es un poquito ajejible, pero realmente está sabroso. Tómense este licuado toda la noche y quemarán la grasa de su cuerpo mientras usted duerme. ¿Por cuánto tiempo? Por tres meses. Gracias por darle manita arriba. Les mando un cordial saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!